Este verano, Power Up Summer proporciona una descarga de emoción en el Museo de Niños Houston. Vive aventuras electrizantes y amplifica tu imaginación. Deja que la creatividad y curiosidad llenen tu entusiasmo. Y así, encuentres tu fuente de energía e inspiración. Genera no solo experiencias temporales, sino recuerdos para toda la vida. Elévate al siguiente nivel en el Museo de Niños número uno del país. Es un verano de emoción en el Museo de Niños Houston con Power Up Summer. Patrocinado por Champion Energy. Patrocinado por Champion Energy.